Marcos, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Sí. Qué bueno, me contenta. ¿Podemos hablar un poco acerca de tu clase ayer? ¿Qué aprendiste ayer en tu clase? Cuéntame. Hay que quitar el orgullo. Sí. Sí. Porque el orgullo no es bueno. Sí. Es malo el orgullo. Sí. Porque funciona para creer más que las otras personas. Ah, para que creas que eres más que las otras personas. Sí. O sea que el orgullo está muy... Malo. Sí. Y malo. Pero tú has renunciado a todo orgullo. Sí. ¿Y quién te ayuda a quitarte todo el orgullo? El señor Bull está esperando a tu... Sí. 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 Claro. Porque ¿qué te regaló Jesús? ¿Cuál fue el regalo más grande que te dio Jesús? La relación. ¡Eh! ¡Qué bien! Me contenta, mi amor. Bueno, cariño. Adiós. Adiós.